Bienvenidos a la presentación de campeones de League of Legends, ahora con Vel'Kos, el ojo del vacío. Vel'Kos es un mago que llegó del vacío para aprender sobre Runaterra y sus especies nativas. Armado con todo un arsenal de láseres, Vel'Kos reparte dolor para buscar debilidades, lo cual termina enseñando cómo lastimar a sus enemigos de formas más efectivas. Vel'Kos es un poderoso carrilero en solitario que opera mejor desde las últimas líneas, disparando sus habilidades para mantener a los enemigos a raya mientras prepara su devastadora definitiva. La pasiva de Vel'Kos es Destrucción Orgánica. Cada vez que impacta a un enemigo con una habilidad, los analiza y marca con deconstrucción, resaltado aquí como un tercio del triángulo. La deconstrucción expira tras unos segundos, pero Vel'Kos puede mantener su duración con ataques básicos. Deconstruir un enemigo tres veces seguidas inflige un bono de daño verdadero que escala por nivel. Fisión de plasma, la Q de Vel'Kos, es su principal habilidad de acoso. Vel'Kos dispara un rayo de energía de largo alcance que se divide cuando supere ese alcance para enviar dos rayos secundarios que viajan perpendiculares a la dirección inicial del rayo. Fisión de plasma se divide antes si conecta a un enemigo o si se reactiva la habilidad. Cada uno de los tres rayos ralentiza e inflige daño mágico a un solo objetivo. Un punto interesante es que la fusión de plasma gana alcance significativo cuando es angulada correctamente. Aquí Vel'Kos golpea un súbdito fuera del alcance inicial del rayo y detrás de otro súbdito porque así funciona la geometría. Vel'Kos puede utilizar el alcance de fisión de plasma para acosar al oponente de manera segura, incluso detrás de la oleada de súbditos. Grieta del vacío es un tiro de habilidad de largo alcance con dos oleadas de daño. La primera se aplica mientras Vel'Kos crea un vacío en el suelo. Después de un instante, el vacío explota infligiendo la segunda oleada de daño a los enemigos que siguen en el área. Ambas aplican deconstrucción y aunque la segunda ráfaga es más fuerte que la primera, puede evitarse fácilmente. La grieta del vacío no tiene tiempo de conjuro, lo que significa que Vel'Kos puede utilizarla en movimiento y combinarla con las otras habilidades para activar su pasiva. Finalmente, aunque la grieta del vacío tiene un tiempo de espera largo, Vel'Kos puede guardar dos cargas de la habilidad para usarla sucesivamente. Utiliza la grieta inmediatamente después de tus otras habilidades para asegurarte que la segunda oleada conecte. Perturbación tectónica envía una onda de choque que después de un momento daña y lanza al aire a los enemigos. Si Vel'Kos golpea enemigos a corta distancia, son levantados y alejados de su posición, lo que lo ayuda a poner distancia entre él y sus rivales, incluidos asesinos, luchadores y hasta timos. Es importante notar que los enemigos son siempre lanzados lejos de la posición original de Vel'Kos, aunque se mueva después de lanzar la habilidad. Perturbación tectónica otorga visión para revisar a través de las paredes. Levantar a los enemigos le permite a Vel'Kos alinear sus habilidades para exterminar a sus contrincantes. La definitiva de Vel'Kos es el rayo desintegrador de seres vivos, una poderosa habilidad de canalización con el potencial de infligir un daño ridículo a sus enemigos. Después de activar el rayo desintegrador de seres vivos, Vel'Kos se queda inmóvil mientras dispara un láser de larga distancia que sigue a tu cursor durante unos segundos. Con esto, aplicas a 5 marcas de deconstrucción a cualquier objetivo dependiendo de qué tanto sean enfocados. Esto significa que puedes infligir dos rondas de daño verdadero si marcas a tu enemigo con la canalización entera e inicias o sigues con otra habilidad. Hay un par de cosas que debes cuidar siempre que uses el rayo desintegrador de seres vivos. Primero, como toda habilidad canalizada, puede ser interrumpida con un control de masas enemigo. Segundo, su velocidad de rotación es algo lenta, así que si superan a Vel'Kos, puede reactivar la habilidad para cancelarla y reposicionarse. Puedes usar el rayo desintegrador para alcanzar a los enemigos que se escapan, incluso a través de obstáculos. Antes de analizar la jugabilidad, veamos el combo esencial de Vel'Kos. Comienza con tu E lanzando la W de forma simultánea ya que no tiene tiempo de conjuro. Esto garantiza una ráfaga de daño verdadero debido a tu pasivo. Sigue de inmediato con tu definitiva para derretir al oponente con acumulaciones adicionales de daño verdadero. Atinar tu E es esencial para preparar este combo. Utilízalo cuando puedes predecir la posición enemiga o en conjunto con el control de masas aliado. Cuando te enfrentas a oponentes que atacan a distancia, el bajo tiempo de enfriamiento y el potencial alto de daño de fisión de plasma la convierten en la más eficiente de tus habilidades para dominar y controlar el carril. Utilízala de forma frecuente y en distintas direcciones para mantener a tu oponente muy alerta. En contraste, los enemigos que combaten cuerpo a cuerpo tienden a acercarse más para rematar súbditos y cubrirse con ellos de tu fisión. Para evitar esto, espera que tu oponente busque dar el último golpe para golpearlo con perturbación tectónica y continúa el ataque de inmediato con la grieta del vacío. Aunque está peligrosamente bajo de vida, Velcos es capaz de tumbar a Pantheon con su combo de AW infligiendo daño verdadero adicional con su pasiva. Este combo funciona bien contra campeones que acortan distancias, ya que levantarlos por los aires te da tiempo de retroceder antes de que te contraataquen. Aquí, mientras Udyr se acerca en buscar, Velcos se vuelve a meter capitalizando el aturdimiento para atinar un segundo combo de AW y así eliminarlo. Cuando juegues defensivo, no dudes en lanzar varias habilidades al mismo tiempo. Velcos es algo frágil y no tiene mucha movilidad. Aunque aquí su muerte es inevitable, el poder de su combo es tan alto que se lleva Xin Shao con él. El rayo desintegrador de formas de vida tiene el potencial de cambiar el curso de una pelea, pero puede ser parado fácilmente con control de masas. Con esto en mente, asegúrate de no usar la habilidad demasiado temprano. En contraste, aquí un buen ejemplo de cómo el rayo desintegrador de formas de vida puede cambiar el curso de una pelea. Para ayudar a que Nasus escape, Velcos se posiciona detrás de una pared para canalizar su definitiva sobre Ezreal y Bran, las dos mayores amenazas del equipo enemigo. Aunque no logra matar a nadie de inmediato, inflige tal cantidad de daño que el equipo enemigo tiene que retroceder. Finalmente, veamos el increíble potencial de movilidad que tiene Velcos. Mientras el inmundo escapan de la base enemiga, Velcos es capaz de aligerar la persecución y hostigar a sus enemigos con sus habilidades una y otra vez. En cuanto gana suficiente distancia, canaliza su definitiva para barrer a dos enemigos con poca vida antes de continuar con su retirada. Noten cómo utiliza su barrera y el abrazo del serafín para provocar una pelea que termina ganando en desventaja de 2 contra 5. Conforme construyes a Velcos, enfócate en poder de habilidad, penetración mágica, mana y defensa. Velcos funciona mejor desde la última línea, lanzando habilidades constantemente para desgastar desde lejos a sus enemigos. Para sostener este estilo de juego, es importante tener el suficiente mana y poder de habilidad para golpear duro y con frecuencia. El sombrero de Rabadon y el báculo del arcángel son compras esenciales. Llegando al juego tardío, Velcos se convierte en un objetivo de prioridad para el equipo enemigo. El cetro de Rely lo ayuda a replegarse y atacar en medio de las peleas. Mientras que el velo de la Banshee lo ayuda a canalizar su definitiva con menos interrupciones. En cuanto a hechizos de invocador, usa destello para poder reposicionarte cuando te atrapen y barrera para provocar y sobrevivir las peleas. Gracias por sintonizar la presentación de Campeones de Velcos. Por favor suscríbanse al canal de YouTube de Riot Games Latinoamérica y dejen sus comentarios justo debajo del video. Gracias por ver el video.